Mucho calor para él Muy caliente para él Qué guapo, mi niño Es muy guapo, no quiere, no le gusta ¿Tienes calor, cariño? ¿Tú tienes calor? Y mi Kiko Qué bonito es Qué bonito Voy a hacer un chupo de lixo Ven para acá, Erch Ven, a mandar un poquito, ven Venga, vamos, Erch Muy bien ¿De un chupo de lixo a otro? Sí, 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 sí y y y y y y y Muy bien, muy bien, con sus amiguitos, muy bien. ¡Uy tú qué guapo, mi niño!